Estos son los 120 segundos del gato sobre la derrota de la América frente al Junior de Barranquilla. Indudablemente el Junior es el equipo que mejor está jugando al fútbol en la actual liga de nuestro país. En el primer tiempo fue mucho más que la América. Desnudó al cuadro escarrata el Junior de Barranquilla. Con toque, con precisión, con calidad, se vio suficiente. América desnudo, América no encontraba una línea de tres que no aparecía. Sierra jugando como un novato, Guevara perdió en el terreno de juego, Jory Mosquera recuperando. ¿Pero recuperando para qué? Para entregar mal. La gran figura, por eso cada partido tiene una historia. La gran figura en ese primer tiempo, Bejarano. Si no por Bejarano, se va lleno el América. En el segundo tiempo, saca a la Mosquera, critica esa salida y América mejora para esa segunda parte. Al punto de que el jugador, Viera, se convierte en la figura en el segundo tiempo. Porque Junior, si hacemos un balance en los 90 minutos, fue más que América. Pero América en el segundo tiempo pudo haber empatado este juego. Juego complicado. ¿Qué queda? Quedan varias situaciones. Hoy se vio en la primera parte, la zona defensiva del América, desarticulada. La primera línea de volantes, desarticulada. Sigue faltando trabajo de los dos laterales. Suben, pero subir para desperdiciar un centro es mejor quedarse atrás marcando. ¿Pero qué me queda a mí también? Me queda algo que me llama la atención. Hoy para América no fue un desastre. Hoy para mí América fue un equipo que está construyéndose y que puede dar más. Un equipo que le va a quedar difícil enfrentar a rivales como Junior y Nacional. Pero que tampoco le va a quedar tan difícil jugar mano a mano y quizás conseguir triunfo frente a Millonarios, Santa Fe, Medellín y un mano a mano con el Deportivo Cali. Triste por la derrota. Toda la hinchada americana. Pero no todo es mal. A corregir y a mejorar. Del reto y compártelo.